Amigos de Ciber TV, este fin de semana nos vinimos al Zombie Fest aquí en la ciudad de Monterrey. El gran invitado Noah Shum de Stranger Things. Aquí le tengo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Ciber TV 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 Bueno, bienvenidos todos de nuevo aquí al Horror Fest, su sesión de preguntas con Noah. Vamos a platicar un poquito con él Noa ya trae su micrófono Igual, les recuerdo, ahorita que comencemos la sesión de preguntas Mi compañera Mayela va a pasar el micrófono Para que puedan hacer sus preguntas Chicas, vengan para acá, vengan para acá muchachas ¿Cómo se sienten? Muy feliz, muy emocionada ¿Desde aquí nos llegaron? ¿Desde el autógrafo? ¿Desde la una? ¿Desde la una? No, ¿de la Reynosa? ¿De la Reynosa? ¿Vinieron nada más a verlo? Sí ¿Cuánto les costó todo el venir por acá? ¿Dos mil pesos? ¿Qué se siente haber estado ahí? Me temblaron todo, me tembló todo ¿Qué hicieron nada más? ¿Estuvieron la sesión de preguntas o también se tomaron fotos? Sí, también nos tomamos fotos y vamos al autógrafo Ah, o sea, ustedes vienen como completo Sí ¿Se tomaron fotos y qué les dijo? Hola Me dijo hola y le dije I love you Perfecto, pues qué buena para disfrutarlo muchachas Siguen disfrutando Gracias ¿Qué vienen de adentro a ver Novesnam? ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se sienten de haberlo visto? Pues emocionadas ¿Sí? Sí ¿Sí? Muy tranquilas, ¿eh? No las veo tan emocionadas ¿De dónde son de aquí de Monterrey? Sí ¿A qué nos llegaron? Pues Desde la... Desde que inició, creo Oiga, ¿y qué se sienten de haberlo tenido enfrente? Pues Muy, muy emocionante Sí ¿Cómo que verlo? ¿Qué les gustó más de la serie Stranger Things? Todo La afición O sea, sí ¿Qué le dirías a Noah? Que lo amo mucho Perfecto Gracias, chicas Muchachas, ¿vienen saliendo de ver a Noah? Sí Sí Ay, está hermoso ¿Emocionadas? Sí, obvio ¿De Monterrey? Sí, de Monterrey ¿A qué les llegaron? Ah, como a las... ¿Las de ellos? Como a las nueve de la mañana ¿En temprano? Sí ¿En temprano? Sí ¿Qué se siente ver la pantalla, pero ahora verla aquí? Sí Ay, muy feliz, emocionada ¿Llegaron a preguntar o no preguntaron? ¿Llegamos de qué? ¿Llegaron a preguntar o no preguntaron? No ¿No? No Pero con verlo, me imagino, ¿no? Sí, con eso Con la foto Pues la trama Es muy buena, sí Oigan, vinieron ustedes a la sesión de preguntas y respuestas nada más O también foto Yo vine a foto Ella me vino a acompañar ¿Y qué se siente ver la pantalla? Ay, muy padre He tomado una foto con un actor de una serie mundialmente famosa Muchas gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!